como están en este nuevo vídeo vengo a hacer una reparación en un radio de carro de estos chinos que el síntoma es que no enciende por nada del mundo incluso yo ya yo ya lo tengo conectado a una fuente con 12 voltios le vamos a instalar los 12 voltios y aquí debería oprimir este display pero no hace nada lo estuve revisando pasivamente para que el vídeo no sea largo y lo que me encontré fueron dos fallas la primera es que el integrado de audio que vemos acá que está adosado al disipador está dañado y y la falla también que no que no permite que llegue el voltaje a la pantalla es también este pequeño diodo que está abierto está corto lo vamos a poner un poco más más con zoom ya aquí podemos ver este diodo este diodo está en corto y bueno lo que voy a hacer es sacar este diodo ponerle uno nuevo y después vamos a sacar lo que sería el integrado de audio y reemplazarlo por uno por uno comercial que lo encontraré en la tienda de electrónica acá podemos ver que es un tda vamos a ver si la cámara se llega a enfocar bueno no se enfoca muy bien pero ahí podemos verlo bien es un tda 1028 bueno como no hay como no hay como no hay en tda me he visto en la obligación de comprarlo en en otro formato es el mismo nada más que es de que tiene un nombre muy raro es un y de 1028 y si se puede apreciar en la cámara 1028 y ed bueno es que mi cámara no enfoca muy bien pero ahí está es un y de 1028 y se puede apreciar lo que vamos a hacer es poner este integrado que les estoy mostrando donde que estaba dosado el otro integrado el original bueno yo voy a volver con la parte de sacar el diodo de la pantalla vamos a sacarlo vamos a sacarlo y después de sacarlo vamos a sustituirlo por uno nuevo y después sustituiremos este integrado de audio bueno volver enseguida con ustedes vamos a retirar el el diodo dañado aquí lo tengo ubicado lo vamos a vamos a primero enfocarnos bien para retirarlo con un poco de flux ya hay que hay un bonito vamos a esparcir muy bien con él con el resto del estaño una barra de estaño y ahora sí ya bueno vamos a retirarlo vamos a enfocarnos muy bien para que puedan analizarlo y listo que va a salir normalmente y lo vamos a pegar una corregida ya ahí quedó quedó bien preciso vamos a coger un un diodo nuevo que saque de otra radio desahuciada bueno ahora sí vamos a soldarlo primeramente lo voy a ubicar bien vamos a ubicarlo correctamente vamos a coger el cautín ya ahí quedó ahí nos quedó bien ya ya la parte quedó bien y listo ahí quedó bien ahí se puede apreciar que ahí quedó bien soldado vamos a buscar un poco de de dinero disolvente para lavar el componente soldado la vamos muy bien ya ahora vamos a buscar una brocha para escurrir el excedente y listo ahí podemos apreciar que quedó bien soldado no quedó no quedó haciendo puente con ningún componente aledaño una soldadura bastante limpia que se puede apreciar ahí se puede ver que quedó bien soldado el el diodito de montaje de superficie no pasa nada y bueno voy a dejar esta parte de la pantalla reposar y vamos con la siguiente parte con la siguiente parte perdón que es el que es el integrado de audio que está usado acá que está usado acá para removerlo bueno volver enseguida con ustedes bueno ya estamos en la parte del integrado de audio vamos a retirarlo vamos a romperlo así a mi me gusta romperlo así de esta manera y ahí está ahí podemos apreciar en la cámara que es un TDA 1028 bueno este integrado de audio como pueden ver en la pantalla dice 60 watts por 4 pero en realidad este integrado solo entrega 12 watts ni más ni menos o sea que esta es una gran estafa de nuestro querido amigo el chino muy buena esa chino bueno ahora si lo que vamos a hacer es vamos a extraer las puntas del componente en cuestión bueno vamos a chico 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 con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver su nuevo integrado a soldar, que ya no es un TDA, es un YD, como les había dicho. Bueno, vamos a instalarlo, vamos a ubicar sus conductos. Y ahí está. Y listo señores, ahí quedó empotradito y listo para recibir su baño de soldadura. Ahí está. Y por el otro lado ya tenemos acá sus patitas un poco largas. Acá lo vamos a sostener. Ahora vamos con un estaño que yo compro, que este es de buena calidad, no es como este otro que hace soldadoras blancas. Este es soldadora brillante. Ok. 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 Ahora vamos a limpiarlo. Vamos a limpiarlo. Vamos a buscar nuestro cepillo de dientes. Y listo. Bueno, ahí podemos apreciar que ya quedó totalmente soldado. Y listo. Acá podemos ver que acá nos quedó una soldadura de fábula. No rosa ni topa con ningún, ningún lado. Bueno, ahora volveré con la siguiente parte que es el ensamblaje. Bueno, volveré enseguida con ustedes. Yo ya tengo el radio armado casi en su totalidad porque aún todavía está al descubierto. Pero lo tengo así para las pruebas, para ver antes de cerrar el equipo. Me gustaría cerciorar que todo esté trabajando normalmente, que no haga ningún daño o algo estropeado, que después tenga que venir por una sencilla cosa. Bueno, ahorita mismo vamos a encender la fuente. Llegó el momento de la verdad. Encendemos. Y al parecer ya encendió normalmente. Aquí se puede ver. Tal vez en la pantalla no se alcance a ver. Ahí encendió la radio. Vamos a darle un buen sentido. Ahora vamos a ponerle una memoria USB. Bueno, vamos a ponerle una memoria. Ahí tenemos un gran sonido. Vamos a subirle el volumen. Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Seleccionamos para que vean. Y seguimos con un buen audio así, probándole para ver que todo trabaje con normalidad. Ahí podemos alcanzar. Ahí podemos alcanzar a ver que el integrado, el GD-1028 es compatible con este tipo de radio. Aunque sea un integrado pequeñito, da un buen sonido de audio. Ahí podemos alcanzar a ver que el editor. Ahí podemos aclarar a ver. Ahí podemos ver que tenemos buen audio. vamos a poner en una canción que no tenga derechos de autor y bueno, así concluye esta parte de la reparación de un radio de carro chino que si hubo cura tanto en la pantalla como en el circuito amplificador le subimos el volumen y acá podemos apreciar su maravilloso integrado vamos a enfocar y ahí lo dice es un YD1028 que es compatible con este auto estéreo un pequeño integrado de audio algunos me van a preguntar y es integrado cuántos watts ofrece este integrado tanto el YD como el TDA YD1028 solo entregan 12 watts solo entregan 12 watts ni más ni menos este pequeño circuito integrado y aquí ponemos su diodo en corto ahí está está perfectamente bien el radio no ya no hay nada más que hacerle esta pobre radio solo armarle y listo bueno y también quiero decirle a algunos suscriptores que ya mañana voy a comenzar a subir un poco más de videos porque porque la cámara con la que estoy grabando se me dañó y tuve que ponerle su repuesto obligado y no pude grabar más contenido bueno con esto yo ya les explico que voy a estar subiendo más videos y todo eso bueno eso ha sido todo comenten suscríbanse nos veremos en el siguiente video adios